Durante el 2022, más de 3.000 escolares peruanos participaron en el programa de emprendimiento escolar la compañía 3.0 de Junior Achievement Perú. De los más de 300 grupos que participaron, solo 10 llegaron a la etapa final de este programa, en la cual tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivos negocios ante un jurado. El power pitch de hoy son 3 minutos con 10 segundos donde los jóvenes tienen que presentar su idea de negocio al estilo de Shark Tank de los mejores programas de inversionistas para que ellos vivan este proceso y sepan que un negocio sí se puede activar conectando con diferentes personas y donde ellos tienen que presentar muy claramente, muy concretamente para tratar de no solo poder ganar esta competencia, sino tal vez incluso poder tener inversionistas. El jurado estuvo conformado por el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Jorge Kardich y Andrea Bustamante, cofundadora de Trasciende, quienes resaltaron el nivel de los emprendimientos. Realmente me ha sorprendido el nivel de desarrollo muy creativo y las presentaciones de los chicos, muy buen nivel, de primera diría. El nivel está altísimo. Me he quedado sorprendida de las propuestas de los chicos y, sobre todo, el nivel de esfuerzo y dedicación y el manejo de herramientas que tienen en cuanto a negocios y empresa. Es algo que no se suele ver en niveles de colegio, sino allá en la universidad. Paralelamente, los 10 grupos finalistas expusieron sus productos y servicios en la expoferia que se llevó a cabo en el campus Miguel Grau. El emprendimiento que hemos realizado se llama Miskirurru y consiste en la elaboración y reemplazo de embutidos de carne, así que sea vícola o porcina, y lo reemplazamos con frutas. Un embutido hecho de frutas, a veces frutas, frutos secos, semillas y frutos deshidratados. El equipo consiste, se llama Yonsairi y consiste en el fortalecimiento del sistema inmunológico de niños de 10 a 15 años. Este se basa en frutas de la pulpa, de camu camu y maracuyá, los cuales cuentan con un alto nivel de vitamina C. Hacia el final de la jornada, se anunció a los ganadores, resultando en el primer lugar el Colegio Santa María Marianistas. Como premio, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el Company of the Year Competition a realizarse en diciembre en Guatemala. Nosotros somos ECOI y lo que consiste en nuestro emprendimiento es la venta de potabilizadores de agua portátiles y versátiles a 45 soles. He aprendido un montón de cosas sobre mí, sobre el mundo y realmente podría decir que la compañía 3.0 es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida hasta ahora. Es gratificante ver cómo los jóvenes de hoy en día se preparan con grandes proyectos para su futuro. Habló Jerusalén Montero con cámara de Antoinette Moreno y Derek Montgomery para USIL TV. ¡Gracias!